Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un vídeo muy especial que muchos de vosotros me habéis pedido y me lleváis pidiendo muchísimo tiempo Así que amigos y amigas, hoy os traigo el reto de jugar con la sensibilidad al mínimo dentro del juego Para la gente que no lo sepa, yo juego con 750 DPs en el ratón y como digo, tengo ya de por sí una sensibilidad bastante, bastante baja Pero hoy vamos a jugar con la más baja que hay a día de hoy en el juego En este caso, uno, no se puede bajar más Así que si veo mucho apoyo en este vídeo, en las próximas semanas traeré el vídeo de jugando con la máxima sensibilidad que hay en el juego Así que ahora sí que sé, no me entretengo más, le damos a aplicar, literalmente estamos jugando con la sensibilidad más baja que hay a día de hoy en R6 Ya sabéis que un like y una suscripción es totalmente free, la verdad que me apoyáis muchísimo y me motiváis a seguir haciendo cosas como esta Activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vais subiendo al canal Y ahora sí que sí amigos, pasamos con la partida Let's go, vamos allá Chavales, ya estaríamos, por aquí estaríamos en el mapa de banco modo de bombas Y como digo, me he pillado a Orich, no sé por qué la verdad Pero lo que sí sé es que literalmente voy a tener que pegar cada ratonazo para dar un giro de mierda Porque no hay otra explicación que literalmente, pues bueno, sois unos cabrones La verdad, queríais que hiciese este reto desde hace muchísimo tiempo Aquí lo tenéis, así que bueno, como digo, totalmente gratis darle un like y suscribirse al canal Y aquí estaríamos, toma, sensibilidad 1, venga Madre de Dios, papá Mira, mira, mira mi mano, mira, mira, esto para girar una mierda, que coño Joder, me cago en la osa, madre, madre de Dios Mamá, la sudor, me están entrando sudores ya, mamá Hostia Estamos en el banco, estamos en el banco, sabes si estamos en el mapa de banco amigos Y yo sinceramente no sé cómo voy a matar, no sé cómo voy a jugar Pero lo que sí, sí Hermano, que tengo que pegar cada ratonazo, tío ¿Qué cojones tú? Nunca he hecho este reto, eh, nunca he hecho este reto Y la verdad que bueno, esta es mi primera vez Y veremos a ver qué tal, veremos a ver qué tal Porque como digo, no tengo ni idea de cómo va a salir, la verdad Pero bueno, eh, tampoco penséis que voy a estar yo aquí ruseando, jugando agresivo Como juego siempre, nanay, ni de coña, ni de flash, ya te lo digo yo Como puta rata voy a estar aquí yo aguantando un piso el hermano Hostia, me vas a decir tú, mamá, que venga Venga va, tú, vamos allá Es que chavales no pueden hacer nada, mirad, tío, tío que no Hostia, si supiésemos otro cómo estoy moviendo la mano para girar una mierda Mamá, tú, escuchadme, no voy a... vamos Quitaros de la cabeza que juega agresivo Ni de coña Hostia, tío, y como me peten el escudo estoy jodido porque es que... Dios, bueno, me voy a poner el micro más cerca de mi boca Porque de un ratonazo lo voy a tirar o algo, te lo digo en serio, eh Vamos, ya te lo digo yo, vamos Buah, tío, escúchame, no puedo... guau Me va a doler el brazo y todo, tío De las hostias que le voy a pegar, tío, te lo juro, eh Te lo juro Vale, cuatro para cuatro Va, confiamos, chavales Confiamos, eh Voy a jugar un poco agresivo Tranquilidad Eso sí, como me peten el escudo estoy jodido, eh Ahora mismo me pueden tirar un pepo de as Y estoy jodido porque ya me dejan a 40 de vida Y no queremos que me dejen a 40 de vida Incluso me podrían matar Posiblemente Pero no creo, ¿no? Vale, tengo la isla aquí, así que podemos hacer fuego... ¿Cómo es? Fuego cruzado Aquí estamos en el... en el arma 3 No sé por qué he dicho arma 3 Eso es porque hace... hace... hace unas semanas Estuvimos hablando de ese juego en el instituto No sé por qué, un colega que lo juega Impresionante No sé quién juega eso en 2020, la verdad Bueno, los frikis, frikis de... de la guerra Tipo... que les mole eso La verdad que sí, supongo, ¿no? A ver No, 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 no No, no, no No, imposible Imposible matar a una persona con esta sensibilidad, eh Impos... no, 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 no No, 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 no Déjate Déjate, hermano No, no, no puedo, no puedo Que no puedo Hostia, control aéroletroceso de esta mierda Va a ser... Mamá Uy, las sudores Ya me están entrando sudores tú Mamá Vale Vale, buena Buena, buena Buena, buena Buena, buena Vale Vamos a jugar agresivos A tomar por culo Va a ser jugar agresivo A tomar por culo Escúchame Buah Vale, lo bueno es que el tema del fast pick Lo voy a hacer igualmente Se te complica Buena Buena Bah, no puedo, eh, chavales No puedo piquear No puedo No No puedo piquear No tenemos en clara Voy a mamá, seguro Why shit No puedo piquear Vale Me tengo que cargar a uno Mínimo 15 segundos El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que... ¿Dónde está? El tiempo acaba en 10 segundos ¡No! Nah, 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 nah Es muy complicado Es muy complicado Literalmente es súper complicado Matar a una persona con eso Es... Nah, nah Déjate, déjate Buah, chavales Madre de Dios Por... Por eso... Por eso... Por eso yo decía que no hacía este reto Me cago en la hostia Lo complicado que es, colgado Mira, me cargo a una persona Y como si me hubiesen dado Un millón de euros Como si me hubiese tocado la primitiva, hermano Te lo juro Es imposible Literalmente Matar a una persona con esta sensibilidad Imposible ¿Qué coño, bro? What the fuck? Bro, ¿qué me cojo, tío? Madre de Dios Pero me voy a poner una melusi Para tocar la polla, la verdad Me estoy muriendo de calor Yo sinceramente me muero mucho de calor La verdad Los sudores Los sudores, chicos Los sudores Los sudores, chicos Los sudores Madre de Dios Tremendo reto Me cago en mi puta madre Tú, joder Por eso yo no hacía este reto, bro Si es que lo sabía yo Lo sabía yo Que si no lo hacía era por algo, bro Tremenda Dios Es que no puedo matar No puedo jugar No puedo hacer nada Vale A ver, vamos a dejar de llorar, amigos ¿Qué podemos hacer para matar a una persona? Yo literalmente Me paso la vida si mato a una persona con esta sensibilidad Te lo digo así de claro Vale 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 Vale, súbete Vale Vale Bien Bien Ah, bueno Que no he llegado a la ventana Vaya puta mierda Coge Sube Vale Bueno Vale 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 Me gusta Vale 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 Venga Vale Perfecto Hermano, me voy a descar el brazo en este vídeo, tío Mira, mira, mira Te lo juro Mirad mi brazo Mirad este brazo, bro Impresionante Yo literalmente estoy totalmente loco Vale Voy a poner esto aquí Vale Vale Venga Voy a reforzar esto Que no me maten, por favor Que no me maten Que no me maten Que no me maten Que no me maten Vale, gracias Perfecto Vale, amigos Podemos piquear Podemos jugar agresivos Nos podemos llevar una kill de chora Sí Podemos ganar la partida Sí Está complicado Sí Pero se puede Hostia 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 Vale Vale Bueno Vale Vale, 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 vale Tranquilidad 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 No Mi equipo lo está haciendo bien Pero ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Perdón, perdón No, es que literalmente Si mi compañero no hace nada Yo menos Vale Podemos activar la runi No, pero De locos De locos Yo con esta sensibilidad no puedo hacer nada Literalmente Con esta sensibilidad no puedo hacer nada Literalmente Va, la sudor La sudor Me están entrando calores ya Yo me siento inútil ahora mismo En serio Me siento muy inútil ahora mismo Nunca lo había pasado tan mal jugando ese videojuego De verdad te lo digo Vaya puta ansiedad hermano ¿Qué cojones? Vale Van por arriba 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 Que me rompan Que me rompan ¿Vale? 3 para 2, eh Lo tenemos, eh Yo tengo el C4 en la mano por si acaso ¿Vale? Eh Atrás 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 Creo que está para atrás, eh No Creo que hay uno para atrás, eh Está vivo uno de los atacantes Está arriba el último Sí Vale No me puedo mover ahora mismo Soy una maceta Bro Vale Vale Aguantamos Chill Chileamos Tiene esa aronia ahí Si quiere pasar Se quita 40 de vida Algo es algo Poco a poco ¿Dónde? Trampilla 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 Somos una planta 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 Ya saben lo que hay que hacer Somos una planta Está la trampilla Está en la trampilla Está en la trampilla Está en la trampilla Está en la trampilla Somos una planta Ahora mismo yo no me puedo levantar Sí Falta 10 segundos Falta 5 segundos No le mata No le mata Pero bueno Hemos ganado Vamos Impresión El C4 no iba malo El C4 no iba malo Tengo que matar a un pavo Tengo que matar a un pavo Tengo que matar a un pavo Me voy a ir de este vídeo Sin matar a un pavo Joder Madre de Dios Madre mía Qué ansiedad Estoy pasando Literalmente me siento inútil Jugando No sé jugar No puedo jugar No puedo matar Me siento literalmente Como un No sé Como Yo qué sé Un conejo Que le das de comer Pero no entiendo No sé por qué he dicho eso Pero bueno No sé bro Pero es que ahora con los drones Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Es que claro Tenéis que tener una cosa en cuenta No me puedo estar moviendo Es que no me puedo estar moviendo Porque es que No puedo jugar agresivo ¿Entendéis? Yo no puedo jugar como juego yo siempre Porque es que literalmente estaría Estoy así para pegar un giro 360 Quiero decir No puedo Pauti hay que ser malo Nefasto Penoso Horrible Para que no me mate ¿Entiendes? Y yo lo mate a él Entonces es casi imposible Que yo mate a una persona De un uno para uno Así por la cara ¿Entiendes? Entonces claro No sé Sabes Es complicado Es complicado La verdad Pausa Tranquilidad Toxicidad Fuera Tranquilidad Somos pacíficos Somos amables Tranquilidad Vale Es que no puedo girar Tío No puedo girar Bro Es que me Vale Va Va chavales Es nuestro momento Ahora sé que sí Es nuestro momento Están arriba Se hacen spam Y que estamos muertos Lo más seguro Vale Perfecto Va Subimos para aquí Subimos las escaleras Y nos vamos a meter en ciber Mira ese Mira ese Mira ese Mira Hostia Vale Vale Tranquilidad 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 Droneamos Droneamos Vamos a dronear Vale Vamos a dronear Tranquilo Vale Tenemos la ventana de ciber abierta ¿Verdad? Tenemos la ventana de ciber abierta Tenemos la puerta doble abierta ¿Verdad? Tenemos la puerta doble abierta Perfecto Vale Haremos esa ventana Perfecto Metemos drone Droneamos Ciber limpio Hay katkan Ojo con katkan En la ventana Perfecto Limpia Vale La as Ya está aquí Vale 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 Entramos 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 Ojo katkan Ojo katkan Vale No puedo No puedo chavales No puedo No puedo Me siento inútil Me siento inútil Me siento una maceta La cali Lo mata La mata La mata La mata La mata La cali La mata La cali La mata Mira Mira La ha visto La ha visto La cabeza La cabeza era eso ¿No? Va Bueno Por lo menos Tenemos una ronda más Esta chica No se va a mover de aquí O chico Me da igual No se va a mover de aquí ¿Vale? Nah Es muy complicado Es muy complicado Tenemos que pillar a una persona Que esté de espaldas Chavales Tenemos que pillar a una persona Que esté de espaldas Definitivamente Es súper complicado matar No se puede matar Me siento la persona más inútil Que he visto en mi vida Jugando en R6 Te lo juro No No puedo No puedo Es lo que hay Vale Confío Amigo Es tuyo Tú por lo menos Puedes mover el ratón Y Va Va Es tuyo Es que lo peor de todo Es la impotencia Bro Que ves al pavo Y tú hay que estar con el ratón Con el ratón así Para poder matarlo Va Es tuyo amigo Amigo es tuyo Amigo Ojo 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 Compromiso Coño Ahora me dejesen un compromiso ¿Qué hago yo ahora? ¿Juego otra partida? O lo dejemos para un próximo vídeo Que a lo mejor no subo Porque no me apetece Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Me he sentido una persona Muy inútil ¿Vale? En este momento Si veo que este vídeo Es muy apoyado Sé que es lo típico de siempre Pero es que Me siento muy inútil Jugando Me tenéis que pagar con algo Es lo que hay Si veo que este vídeo Es apoyado Yo Me comprometo A que En tres días O en dos días Suba Como un segundo capítulo ¿Vale? De este vídeo Intentando matar A una persona A una ¿Vale? Lo dejamos así Perfecto Amigos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Estoy sudando Lo que hay Espero que os haya gustado Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y si veo que hay mucho apoyo Lo subo dentro de dos o tres días Os quiero Chao Nos vemos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!